Música Hola amigos, bienvenidos a su canal Arismarcy Bueno, una vez más les quiero dar la bienvenida En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un hermosísimo Overlice Como el que están viendo en su pantalla Bueno, para comenzar nos vamos a ir a la aplicación de Pixar Vamos a seleccionar un fondo de pantalla O alguna imagen bonita que ustedes tengan Que a ustedes les guste más bien Posteriormente vamos a entrar a la aplicación Y le vamos a dar rotar a la imagen Vamos a seleccionar la medida de la imagen Va a ser a tamaño de YouTube En la opción Sticker vamos a seleccionar un teléfono celular Ese nos va a servir como de base para poder poner ahí los videos Posteriormente vamos a seleccionar otro celular Pero ahora vamos a irnos a nuestro canal Y también vamos a sacarle una captura para ponérsela encima Música Música Ahora vamos a buscar los logos de las redes sociales Para así ponerlos en un lugar adecuado Y ponerle nuestro nombre para que así nos busquen Aquí yo edité mi nombre de las redes sociales Y ahora me voy a ir nuevamente a Stickers Para poder descargar lo que yo quiera Y poder decorar mi hermoso Overlays Ahora amigos nos vamos a ir en la opción Dibujar Y nos vamos después a seleccionar la opción Color Ahí solamente la vamos a poner en blanco Para que así la imagen dentro del celular quede en blanco Bueno amigos así es como quedaría la imagen Y ahora solamente le vamos a dar guardar Y listo Espero que les haya gustado muchísimo en verdad Bueno mis amores ahora les voy a enseñar a utilizar dos aplicaciones Una para pasar sus imágenes a PNG Desde su celular Y otra muy fácil de utilizar que es KineMaster Esa es para editar o para montar la imagen Y así que no se les dificulte tanto Muchos de ustedes editan con esta aplicación Y bueno a pesar de que yo edito desde mi computadora Quiero mostrarles como se podría hacer desde aquí Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la imagen Después le vamos a dar en la palomita que se ve hacia arriba Y ahí vamos a ponerle en modo automático Donde se ve el circulito Lo vamos a pasar mero en el centro Lo vamos a tocar y listo Le damos en la palomita nuevamente Y guardar Ahora nos vamos a ir en la aplicación KineMaster Y ahí vamos a seleccionar nuestro archivo O si todavía no lo hacemos Le damos en la partecita de más Pero como yo aquí ya lo tenía Pues entonces solamente le di a abrir Y nos vamos a capa Después a medios Y de ahí vamos a seleccionar la imagen Ya que tenemos la imagen La vamos a poner encima Y se puede ver como se ve lo de atrás Ese es el video Y ahora solamente le ajustamos el tamaño Y listo amigos Espero que les haya gustado Así es como queda Así de fácil se monta la imagen en KineMaster Y ojalá que les sirva de mucho Los quiero Bye